Y ayer martes se efectuó el segundo día de la audiencia de juicio en contra de los exfuncionarios de Petroecuador, Carlos Pareja Gianuccelli, Alex Bravo, Diego Tapia y el contratista Jorge B. por el delito de peculado. Fiscalía los acusó con base en un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal en el que se estableció un presunto sobreprecio en más de 3 millones de dólares en la contratación de una obra para la repotenciación de la refinería de Esmeraldas en 2015. La diligencia continuará con la presentación de la prueba testimonial. Recordemos que este es el cuarto juicio que se sigue en contra de pareja Gianuccelli por los actos de corrupción al interior de la estatal petrolera. Bueno, el informe de Contraloría en realidad no aporta al proceso. El informe de Contraloría tiene muchas contradicciones. Los mismos funcionarios han caído en contradicciones en su calidad de testigos y esperamos que el tribunal actúe con toda la objetividad del caso. Hay una prohibición de la ley que no se puede hacer un examen especial a contratos que están en ejecución. Eso lo dice claramente la ley, pero vamos a ver cómo determina esto y más que todo cómo conoce esto el tribunal penal.